Hola, hola chicas, ¿cómo están? Aquí saludándolas de nuevo, les estoy dejando un videíto de uñas esculturales paso a paso. Aquí les estoy mostrando los materiales que voy a utilizar. Voy a hacer unas uñas transparentes. Voy a utilizar glitters y voy a utilizar ese papel de vidrio roto. Lo voy a aplicar en mis uñas como lo van a estar viendo. Ay, tengo un poquito de grip up, así que si me escuchan un poquito mormado. Les pido una disculpa, aquí estoy haciendo con mi punta rusa, iniciando la preparación de mi uña, empujando cutícula, eliminando perigio. Estas uñitas son de mi hermana, la verdad tienen un poquito maltratadas, porque ella es muy amante de quitarse las uñas a mordidas. Estoy tratando de limar lo menos posible para no lastimar su uña. Si se ven un poquito huecos, es que tiene un poquito de residuos de sus uñas anteriores. Ahí limé con mi barrito fino. Y aquí voy a estar haciendo un acrílico que les podría llamar yo un blanco transparente o como leche. En esta ocasión apliqué 7 medidas de empujador de cutícula de blanco y 14 de acrílico cristal. En este caso sería el doble de la cantidad del acrílico blanco. Les estaba mostrando que voy a utilizar el acrílico cristal de Fantasy y también las formas de GC. Aquí estoy con mi alicata. Esta alicata la acabo de comprar, chicas, desde Fantasy. Buenísimo el fino que tienen. No sé por qué. En esta temporada de diciembre compré al menos 10 alicatas y ninguna me funcionaba. Y fui por una Fantasy, la verdad. Tienen la punta súper delgada y la precisión de corte es muy buena. Aquí como están viendo, despegué mi forma de escultura y la luneta la coloqué con la parte del pagamento hacia abajo. La estoy acomodando en mi dedo y hice unos pequeños cortes en donde están los inicios de las uñas, pero mínimo los cortes hacia abajo para liberar tensión y que la forma ajuste de mejor manera. Aquí estoy aplicando una perla de acrílico cristal para hacer una pequeña base un poquito delgada. Posteriormente le voy a agregar la mezcla que hice de los glitters. Y terminaría aplicando unos pedazos de mi efecto videoroto. La verdad terminado que da ese efecto es buenísimo. Chicas, yo les comento que yo a todas mis uñas utilizo una pinza de decoración para dar un poquito de curvatura. En este caso, uña tras uña lo iba haciendo porque como eran unas uñas encapsuladas, no podía hacer la base en todas las uñas y después posteriormente quería regresar a poner la siguiente capa porque mi acrílico secaría y ya no me daría la facilidad de hacer la curvatura. La curvatura se hace cuando el acrílico toma un poquito de consistencia que esté empezando a secar. Ahorita les voy a mostrar cómo se hace. Voy haciendo una uña. Cuando termino esa uña, empiezo con la otra. Aquí estoy aplicando mi acrílico, ese blanco lechoso. Y lo voy a aplicar como de forma cuadrada, simétrica, hasta el área de tensión. Y la punta la voy a rellenar con la misma mezcla que estoy haciendo. Posteriormente solo voy a estar encapsulando la decoración porque con el blanco ya di el grosor suficiente. Las uñas esculturales a mí se me hacen un poquito más difíciles, si las hago, pero no las hago demasiado. Así que aparte con este feo que está haciendo aquí donde yo vivo, me dio demasiada batalla la verdad, pero pues no es imposible. Yo he tomado cursos en estructura. Aquí les estoy mostrando cómo con mi pinza apreté un poquito y dio la curvatura C. Es una pinza normal de decoración, chicas. Entonces se ajustan mejor que las pinzas especiales para dar la curvatura C porque esas dan demasiada presión y a las uñas las deforman. Aquí estoy cuadrando un poquito, perdón por salirme de ángulo, pero es que de la... Hay veces que se me olvida que estoy grabando. Aquí están viendo cómo paso mi lima por abajo para eliminar los faldones que crean. Yo la curvatura C. me gusta que se vea en la punta, pero no que se vean unos faldones anchos. Yo elimino los faldones y yo las dejo rectas. Aquí estoy limando. Y también me ayudo un poquito de mi lima. La paso por abajo como están viendo para seguir eliminando los faldones y que mi uña quede totalmente recta. Miren cómo lo hago y ahí está mi uña ya limada. Yo no pulo mis uñas porque esta lima ya me dejó un acabado perfecto, chicas. Esta lima yo la conseguí en Acricolors de Lupita Hernández. La pueden buscar en Instagram. Ella es de Culiacán. Esta lima es de carburo. No calienta y es un término fino. Tiene demasiado filo y deja las uñas totalmente lisas. Aquí no sé si están apreciando un poquito la curvatura. Me estaban pidiendo que les enseñara mi pulidor. Ese es el pulidor que yo uso. Ese pulidor me lo vendió una chica que se llama Mónica Villaseñor. La pueden buscar en Facebook y ella hace envíos. Aquí les estoy enseñando el gel clam de Fantasy con el que estoy dando el terminado. Y vean la brutalidad del brillo que tiene. Es brutal el brillo que deja. Y más aparte, pues, ahí alguien me dijo, haz un diseño con mucho brillo. Pues aquí se los estoy dejando. Les pregunté que si querían aprender un poquito de cómo trabajar la uña escultural. Y espero que de verdad les sirva. Yo sí las practico, sí las hago, pero pues no son lo mejor. Aquí está el resultado final, chicas. Las invito a que me sigan en mi Instagram. Andrés Mesa HDZ, donde estoy subiendo tutoriales y otras cositas del trabajo de los que hago día al día. Les mando muchos saludos y bendiciones para todas, eh. Hasta pronto, nos vemos. Bye. Rapidito, rapidito, les invito a que vean a mi Instagram, donde les estoy rifando estas mezclas. Vean y participen en la dinámica. Estas mezclas van a regalo para chicas aquí en México. Saludos y bendiciones y participen en mi Instagram. Andrés Mesa HDZ. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!